En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un hombre fue baleado en medio de una riña ocurrida en el barrio Giovanni Soto, ubicado en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Se trata de Deiber Julio de Laos, 22 años, quien se encontraba en su vivienda cuando de repente se presentó una riña y uno de los presentes con arma de fuego le disparó. Según el informe policial, De Laos recibió heridas en la región subescapular derecha, en la clavícula región derecha, en el hombro derecho un tercio distal de antebrazo derecho con fractura expuesta de radio y cúbito, y recibió además una herida en la boca parte derecha. De Laos, luego de recibir las heridas, fue auxiliado y llevado hacia el hospital local de Pueblo Bello, donde los galenos lo atendieron oportunamente. Sin embargo, por la gravedad de sus heridas, fue trasladado a una clínica de la ciudad de Valledupar.